Hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver las ofertas que tenemos para este fin de semana por parte de los supermercados Lidl donde no tenemos artículos de bazar solamente hay alimentación por tanto debemos activar los cupones de la aplicación de Lidl plus para ahorrar en la cesta de compra y echar un vistazo a la aplicación girl y subir el ticket de compra para acumular casva y también la aplicación promos viene bastante bien vamos a echar un vistazo ya sabéis que en la web online de los supermercados Lidl en la sección de bazar tenemos artículos de cocina que han salido jueves que puede ser que tengas todavía artículos el fin de semana de ese día y los gastos de envío son de casi 4 euros y con verubi que ya sabéis tenéis debajo de la descripción dicha web como las casva la ciruela roja nos indica Lidl que la vamos a tener a 1 euro con 39 el mango a granel estará rebajado también a 1 euro con 85 y el tomate en rama un 42% a 1 euro con 09 precio por kilo el flop y bonbon nos le vuelven a rebajar este fin de semana a 22 céntimos y además de estos productos pues nos vamos a encontrar con la chapata la chapata nos dice que va a estar un 34% más barato a 49 céntimos y el escalopín lomo adobado 4 euros con 19 langostino crudo 6 euros con 89 la gamba pelada 2 euros con 29 recordar que están ya los catálogos publicados a partir del día móvil ya hemos visto en el canal un avance hace unos días de algunos artículos de bazar y tenemos la pizza carbonara que la vamos a encontrar pues a 1 euro con 75 el paté a 1 euro con 19 y la pasta rellena a 99 céntimos el acune en aceite de oliva estaría a 5 euros con 65 y nos vamos a los pistachos los pistachos tostados con sal 2 euros con 29 y el cóctel de aceitunas 1 euro con 29 si te gusta la marca heineken tenemos el pack de 12 unidades de cerveza un 50 en la segunda unidad a 4 euros con 08 y de la marca freeway la cola estaría 47 céntimos recordar que en el canal de telegram nos estoy dejando promociones también en este caso del gigante de amazon donde puedes ahorrar también en la cesta de la compra con promociones o promociones flash ya sea de alimentación de herramientas todo lo que vayamos viendo no os olvidéis suscribiros o dar al like recordar que en el canal ofertas promociones y sorteos pues tenéis también otro tipo de información y que iremos viendo más y nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chao 1 2 2 2 2 2 2 2